Meditación para hoy 20 de febrero Dios consuela a los humildes Segunda de Corintios 7, 6 Quien consuela como Él, ve al pobre, triste y afligido Hijo de Dios, comunícale dulces promesas y susúrrale al oído selectas palabras de consuelo. Él será ante ellas como una serpiente sorda que no escucha la voz del encantador por más sabiamente que trate de encantarla. Está bebiendo hiel y ajenjo, trata de consolarlo como quieras y sólo sacarás de él una o dos notas de lastimera resignación. No lograrás sacar de él ningún salmo de alabanza, ningún aleluya y ningún soneto de gozo. Pero que venga Dios a su Hijo, que le levante su rostro y entonces los ojos del afligido brillarán de esperanza. No lo oyes cantar, el paraíso es, si estás aquí, pero si te vas, un infierno será. Tú no pudiste animarle, pero el Señor lo ha hecho. Bendito sea el Dios de toda consolación. No hay bálsamo de Galahad, pero sí lo hay en Dios. No hay ningún médico entre las criaturas, pero el Creador es Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Es maravilloso como una sola palabra dulce de Dios produce canciones completas para los cristianos. Una palabra de Dios es como un grano de oro y el cristiano es el batidor de ese oro y puede martillar esa palabra de promesa por semanas enteras. Así pues, pobre cristiano, no tienes por qué permanecer postrado en la desesperación. Ve al consolador y pídele que te dé su consuelo. Tú eres un pobre pozo seco, pero has oído decir que cuando una bomba se seca, debes ante todo verter agua hacia abajo y entonces ella a su vez te dará agua. Y así, oh cristiano, cuando estés seco, ve a Dios y pídele que derrame su alegría en tu corazón. Solo entonces tu gozo será completo. No vayas a tus amigos terrenales, porque después de todo hallarás en ellos a los consoladores de Job. Pero ve primero y ante todo a tu Dios que consuela a los humildes. Y pronto dirás, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¡Suscríbete al canal!